Estamos con el concejal Mariano Hidalgo y hoy el concejal se presentó un proyecto sobre la cuestión de seguridad específicamente las polémicas cámaras que están de vigilancia en Malvinas Argentina ¿nos puede contar un poquito de qué se trata el proyecto? Sí, en realidad el proyecto es amplio habla de todo un poco, pero lo que tratamos de hacer es romper con lo sistemático de Malvinas Argentina Malvinas Argentina, no solamente las cámaras, sino absolutamente todo se maneja con un autoritarismo importante, lamentablemente y lo que queremos es empezar a regular un poco institucionalmente el desmanejo que se va haciendo con las cámaras de seguridad, con los patrulleros ustedes van a ver que las cámaras son utilizadas para el seguimiento político en las campañas ¿específicamente en qué casos se refiere eso? Bien, en todas las campañas que hemos vivido del Frente para la Victoria ha enfrentado a este intendente hemos visto que nos han seguido en el momento de hacer las publicidades, la propaganda cuando hay agresiones por parte del Ejecutivo con toda su patota las cámaras no funcionaron y si lo utilizan para esto que nosotros fuimos nos han utilizado con nuestro cuerpo entonces tenemos la experiencia de los golpes en nuestro cuerpo en cuestiones de seguridad ¿lo están manejando de la misma manera? ¿o en realidad en cuestiones de inseguridad? ¿por qué no lo estarían haciendo de esta manera? entonces lo que nosotros queremos tener es un marco regulatorio que fije las normas para todos por iguales en donde el personal sea capacitado y no puedan incluir a los hijos de, a los sobrinos de por el simple hecho de su familiaridad y que sean personas adecuadas para el manejo de eso y que sean útiles para tratar inseguridad viviente que estamos viviendo todos los vecinos del conurbano puntualmente en otros distritos han sido incluso objeto de parte de programas de televisión las cámaras donde han atrapado de Malvinas Argentinas también hay casos emblemáticos que han utilizado esto como eje de campaña a pesar de que esto es un modelo es un proyecto del gobierno nacional y del gobierno provincial implementado para los municipios y lo han utilizado como algo propio como que fueron los ideólogos de este tema en donde no tuvieron prácticamente nada que ver o en algunos casos puntualmente en masa que gerenció un modelo que con el objetivo político implementado por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner y en su momento también por el gobernador Daniel Scioli en el contexto del interior de la provincia de Buenos Aires y lo han utilizado como algo propio que en realidad no tiene absolutamente nada que ver porque los recursos vienen del gobierno nacional y provincial ha sido como un montón de cosas la Malvinas Argentinas para ser más local ha recibido del gobierno nacional el año pasado cerca de 35 millones de pesos para ser destinado en refacciones edilicias de las escuelas del gobierno de la provincia de Buenos Aires porque el gobierno municipal no tenemos absolutamente nada tenemos cero presupuesto para educación en Malvinas Argentinas así que todo el sistema educativo bancado por la provincia de Buenos Aires y sin embargo no ha sido bien reflejado en cómo se utilizaron esos recursos recursos que siguen viniendo todos los meses sistemáticamente un promedio de entre 3 y 4 millones de pesos recibe el gobierno nacional que pasa por la provincia de Buenos Aires y automáticamente son girados al municipio, al estado municipal que no está bien definido en qué lo están utilizando sinceramente hoy tenemos que empezar a regular un montón de situaciones que después el intendente va diciendo con recursos genuinos y la verdad que el 65 entre el 65 y el 70% de todos los recursos de Malvinas Argentina provienen del gobierno nacional y del gobierno provincial hoy particularmente sucedió algo mientras estábamos en la sesión del consejo del liberante un alumno de la escuela 18 o sea, la escuela Sargento Cabral de Malvinas Argentina se cayó un pozo y hay un trascendido de que uno de los consejeros escolar del masismo o sea, del oficialismo local y decía que esto se debía a la falta de fondos que la provincia de Buenos Aires envía a las escuelas del distrito bueno, ahí tenemos se utiliza, se mal utiliza los recursos que vienen del gobierno nacional y provincial y después lo utilizan políticamente de forma adversa lo mismo pasa con todo el alimento que reciben te vuelvo a decir del 65 al 70% de los recursos que el gobierno municipal utiliza provienen de la provincia y de la nación entonces ¿cómo se están utilizando esos recursos? ¿para qué? eso es lo que nosotros venimos a regular en el Consejo Deliberante para que no sea manejado de forma autoritaria como está acostumbrado Jesús no queremos más un Consejo Deliberante que sea la escribanía de todos los negociados del Intendente Jesús Carrilino ahora en cuanto a la seguridad hay una el municipio ha publicitado la instalación en la localidad en nuestro distrito de una especie de delegación antinarcóticos o sea contra el tema de la droga ¿qué hay de cierto en esta versión que el municipio hace rodar y que bueno tuvo como corolario la visita de Granado a Madalinas Argentina? todas las políticas que se van desarrollando en seguridad provienen del gobierno de la provincia de Buenos Aires así todo a pesar de las barbaridades que el Intendente ni siquiera respetando la cuestión institucional dice del gobierno de Daniel Sioni el Intendente va recibiendo constantemente cuestiones tendientes de recursos para seguridad y para que sea manejado de forma coherente entonces nosotros necesitamos por supuesto que necesitamos mientras más cercanía tengamos con los distintos estamentos de la seguridad mejor para la sociedad la sociedad se va a sentir más segura la va a tener más cerca y va a poder obtener un mejor servicio pero para algunas cosas el Intendente utiliza esto para algunas cosas por ejemplo el bloque del Frente para la Victoria la primera sesión ordinaria que hemos tenido este año hemos presentado un proyecto para descentralizar la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas cubre las localidades de Los Polvorines Villa de Mayo y Adolfo Zurdo nuestro proyecto era para solicitar a la provincia de Buenos Aires descentralizar esta comisaría y poder obtener un mejor servicio tanto a la gente de Los Polvorines porque se va a concentrar solamente en la localidad en sí y obtener una nueva comisaría en Adolfo Zurdo que está en la instalación está en todo rápidamente el Intendente utilizó eso con otra política para no aprobar un proyecto nuestro es decir hoy nosotros aprobamos un proyecto y acompañamos que es copiado es un reflejo de un proyecto que nosotros presentamos en la sesión anterior de los hoteles de alojamiento que en Malvinas Argentinas nos podían ingresar personas del mismo sexo solamente las de distinto sexo podían ingresar lo han presentado ellos no han aprobado lo han presentado ellos para decir el simple hecho de que no nos aprueban el proyecto y a nosotros la verdad que no se nos cae absolutamente nada en aprobar un proyecto bien presentado entonces si fue una copia de lo nuestro fue una copia de lo nuestro en realidad es una derogación del proyecto o sea lo que presentó el ejecutivo municipal como proyecto una derogación del artículo que impide que las parejas del mismo sexo puedan ingresar a los hoteles de alojamiento lo presentaron le dieron una vuelta como para que no quede exactamente similar pero el objetivo es el absolutamente y está bien y nosotros las cosas que estén bien las vamos a aprobar ahora las cosas que estén bien de nuestro lado entendemos que también las tiene que acompañar porque es una cuestión para la gente para el vecino entonces así como el gobierno provincial viene con políticas para el gobierno municipal a pesar de que dice la cantidad de barbaridades que dice entendemos que también nosotros tenemos que trabajar en conjunto para el beneficio de la sociedad esa es nuestra responsabilidad nosotros tenemos que trabajar en conjunto para eso la gente nos votó en su momento y espera de nosotros que trabajemos para solucionar los problemas cotidianos como consulta como consulta esto significaría digamos que esta delegación para combate al narcotráfico que se instalaría en Malvinas significarían nuevos recursos para el municipio por supuesto por supuesto cada vez que vienen instituciones generan mayor recurso mayor velocidad de respuesta mayor participación mayor cercanía con la gente te vuelvo a decir ahora no es la misma la experiencia quizás no ha sido positiva en los términos de la justicia estamos hablando de otro poder bueno estamos hablando del ejecutivo en realidad pero porque ahí es otro el poder sin embargo el gobierno de la provincia de Buenos Aires está trabajando fuertemente en eso a ver desde seguridad se ha descentralizado absolutamente todo lo que se ha podido absolutamente todo lo que se ha podido y necesita el acompañamiento del gobierno municipal porque es el que está más cercano a la sociedad por eso es que se hace con los gobiernos municipales y no se hace de forma centralizada en un escritorio de la plata que a veces no coincide con la realidad que demuestran los papeles es por eso que se trabaja en conjunto con los municipios independientemente de la bandera política que tenga en su momento porque este intendente ha pasado de una bandera a otra de forma constante así todo lo que te decía es nosotros tenemos que seguir trabajando de forma descentralizada en seguridad lo hemos podido lograr siempre metado escuelas descentralizadas comisarías superintendencias se ha dividido el mapa de seguridad de la provincia de Buenos Aires se ha fraccionado un montón de zonas constantemente se está trabajando en la descentralización y en la participación social que al estar más cerca de la gente la gente tiene mayor presión buena en buen sentido sobre las instituciones del estado provincial en el estado judicial es muy difícil llegar esa personal nosotros nosotros no conocemos ¿quién conoce un juez? ¿quién conoce un fiscal? ¿dónde lo vemos? ¿compra en el mismo almacén de nuestro barrio? ¿en algún momento se va quizás a avanzar en una reforma que se ha avanzado y se ha avanzado bastante de hecho por primera vez en la provincia de Buenos Aires vamos a tener un juicio por jurado donde la sociedad va a ser parte de los procesos judiciales por supuesto que hay que seguir hay que seguir descentralizado las fiscalías en Madrid las argentinas contamos con fiscalías descentralizadas y cada vez más fuerte a pesar de que a veces también se nos dificulta ingresar ahí pero están más cerca no hace falta recuerden ustedes cuando teníamos que ir a San Martín ahora tenemos acá la sociedad va a participar del juicio por jurados y así se sigue trabajando el poder judicial es un poco más complejo porque no depende directamente del poder ejecutivo es un poder independiente y está bien que así lo sea pero cuesta un poco más entonces de a poco la participación sobre la justicia la tenemos que ir dando y se está discutiendo constantemente el gobierno nacional también ha discutido la democratización de la justicia son discusiones que no tenemos que dar pensando en el beneficio de la sociedad y dejando de lado las cuestiones políticas ahora yo me refería en cuanto a la participación de la comunidad y esto se discutió en su momento y en otros estados es absolutamente normal la elección por ejemplo de los jueces por voto popular y los comisarios por voto popular esto de que la gente desconoce quien es el juez es cierto también desconoce quien es el comisario es más pasa un comisario de uno a otro y la gente ni se entera por qué se ha trasladado o por qué se ha sumariado etcétera a un comisario por ejemplo la gente lo desconoce es más hay hasta cierto temor a veces con la cuestión de la policía en particular esto es un tema puntual y de agenda política en estas últimas semanas en el interior de la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos policías comunales en donde el comisario y el intendente operativizan las cuestiones de seguridad el comisario a propuesta del intendente se elige a un comisario del distrito o un vecino alguien que es tangible que se conoce la familia que se conoce a los hijos que sabemos a qué escuela va en el caso del conurbano la idea era ir por ese mismo camino ya contando con experiencias en el interior en donde las sociedades son menos complejas y ha sido muy bueno tomada la experiencia esa se iba con la policía de cercanía la de prevención local que es un proyecto que estaba en la cámara de senadores que el frente renovador no da cúrum para tratar entonces si sabemos que es exitoso si sabemos que es un beneficio para la sociedad ¿por qué no discutirlo? tenés algunos planteos tenés algunas diferencias sentate como hacemos nosotros en el consejo deliberante las planteamos las exponemos y si lo logramos coincidir la podemos llevar adelante es así para eso nos importa la gente ahora ¿por qué el frente renovador no da quórum para que esto se trate? porque saben que es exitoso entonces no nos importa la gente le importa estoy muy cerca de ser verborrágico y decir alguna palabrota pero la verdad que se justificaría en este caso así que tomen todos conciencia de la palabrota que iba a utilizar pero lo siento así lo siento así y me da bronca si ellos entienden que es algo ya probado y exitoso apróbenlo muchachos apróbenlo porque es la misma sociedad donde están sus hijos donde están sus familias donde están sus amigos que es la que se va a beneficiar de esto ahora yendo al plano más del carácter político el ciolismo en el distrito va a comenzar en algún momento la campaña usted como hombre del ciolismo en el Consejo Deliberante tiene seguramente una participación en este tema ¿cómo va a avanzar la campaña? nosotros entendemos que tenemos nosotros entendemos que tenemos el mejor candidato para continuar el proyecto iniciado por Néstor Kirchner de hecho Daniel ha venido acompañando desde el minuto uno desde aquella primera elección que Néstor gana a todo el neoliberalismo de los 90 ya hemos estado incluidos en este proyecto y entendemos que Daniel es la persona con mejor perfil para lo que viene entendemos que necesitamos a Daniel para que gobierne el país y vamos a trabajar vamos a trabajar fuertemente de hecho constantemente estamos trabajando pero en su momento hoy tenemos responsabilidades institucionales todavía no es el momento se ha manifestado lo vamos a hacer vamos a iniciar en cualquier momento una campaña dentro de los plazos que gale que se nos permita nosotros vamos a estar vamos a estar trabajando para que Daniel yo elice al próximo intendente a partir del 2015 y poder continuar este modega no muchísimas gracias Mariano y seguimos en un próximo reportaje a usted cuando guste gracias 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 gracias